Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Afirmativo, estamos en la mejor disposición de apoyar en capacitación a planteles educativos siempre y cuando ellos tengan la voluntad de aprender porque tuvimos esta mala expediencia que no lo solicitaban mucho y cuando se logró la capacitación, desgraciadamente a media capacitación la votaron porque era su hora de salir Sí, venía con su certificación por parte de Secretaría de Salud Federal y pues no era cualquier documento el que se les iba a otorgar no era ni municipal ni estatal, era de la Federal Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia No, 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 no